Hola a todos, ¿qué tal? He regresado con un nuevo evento para ustedes y es este item Very Very Cute, el Spooky Ghost Pal. Lo vamos a llevar en el hombro como un compañero y se va a lanzar este 28 de octubre a las 2 p.m. est. Serán mil copias y si estás en Perú el horario sería a la 1 de la tarde, ¿ok? Para los demás países pueden entrar a Google y ponerlo así, 2 p.m. est y el nombre de su país para que sepan a qué hora les toca. Muy bien, la experiencia es esta, Spooky Tycoon, vamos a entrar, voy a dejar en la caja de descripciones el link de esta experiencia. Si son nuevos en este juego les va a tocar hacer este tutorial, primero nos dice que tenemos que pararnos sobre este botón azul porque nos han dado algunas moneditas para poder comprar fantasmitas. En este botón lo que hacemos es fusionar esos fantasmitas y convertirlos en unos más fuertes, vieron que cada 5 fantasmitas blancos me dan 1 lila. Luego de recoger los caramelos los vamos a depositar aquí en este botón Deposit y este botón sirve para acelerar el proceso, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es convertir esos caramelos en monedas, de eso trata el juego. Vamos a recoger todos los caramelitos, luego tenemos que depositarlos, comprar más fantasmitas y luego fusionarlos o combinarlos para poder conseguir fantasmas más fuertes. Se fusionan cada 5 de un mismo color. Pueden ver que abajo sale el contador del dinero y de los caramelitos que vamos reuniendo. ¿Y cuánto necesitamos para poder ganar nuestro fantasmita? Son 1000 fantasmitas los que tenemos que reunir. Pueden ir revisando su progreso en este tipo pizarra. Ahí ven, por ejemplo, yo voy 11 fantasmitas, ¿ok? Entonces necesitamos 1000 para poder reclamar este premio. También nos regalan un fantasmita cada vez que el contador de allá arribita termine. Por ejemplo, esta vez dice después de 115 segundos. También tenemos una ruleta que podemos girar una vez al día de forma gratuita. Si quieren volverla a girar, sí ya tienen que pagar Robux. Acá pueden obtener algunos fantasmitas extras o algún otro premio. Por aquí tenemos el botón de autoplay y es muy, muy útil porque, miren, es como que el alma del avatar sale y se encarga de hacer todo. O sea que pueden dejarlo ahí jugando, recolectando solo mientras que ustedes hacen otra cosa. Otra forma también de acelerar este proceso es haciendo el Obi. No es difícil, créanme, es muy, muy fácil. Después de un par de veces ya se hace con los ojos cerrados. A las 2 p.m. es en punto. Ustedes vienen y se paran sobre este botón donde dice Claim UGC. De repente va a aparecer un contador, ¿ok? Pero solo van a poder comprar con cero Robux si es que consiguieron los mil fantasmitas. Quiero dejarles saludos a Patty Ramirez, Tiny Gameplays, Luna, Aileen Brites, Charlie y Fatima Cristina. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por el apoyo, los quiero mucho. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Bye, bye.